¡Suscríbete al canal! 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 alto alto, alto, alto alto. No, para, 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 para. ¡Ven, ven aquí! No está bien, no está bien. Bueno aquí te presento el cabrero, ¿eh? Este es Rocky. ¡Dios mío, un cabrero! ¡Dios mío, un cabrero! ¡¡¡Quiero más!!! ¡¡Cállate! ¡Dios mío! ¡Para, para! No, no está bien, Río. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Dios mío, es que no te puedes poner. ¿Te lo has cargado? ¡Sí, me lo he cargado! ¡Él tiene la culpa, el cabrero! Bueno, para, para, para. ¿Dos asaltos? Dos asaltos. No quiero golpes bajos. Me va a durar uno. ¿Te va a durar uno? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y qué le has hecho el micrófono? Se ha salido, Dios mío. ¿Te lo has cargado? ¡Dómalo el tuyo! Te doy el mío. Bueno, tómalo. Dios mío. Bueno, dos asaltos. ¿Y qué lleva? ¿Dos plátanos ahí, Dios mío? ¿Y para qué tiene dos plátanos? Bueno, bueno, bueno. Cuando termine contigo no te van a quedar. No, pa, pa. No, tranquilo, tranquilo.